Hey mis perros viejos y señoritas, bienvenidos a un video nuevo en donde me encuentro en la tienda Honda Dream Llanos en compañía de Michael Cervantes, un amigo de la casa. Hola Michael, ¿cómo estás? Hola a los seguidores de Perro Viejo, ¿cómo están? Bienvenidos a la tienda. El día de hoy vamos a hablar de la renovación de los cambios que tiene la Honda CB500X para este 2022 que fue un lanzamiento que hizo Honda en la Feria de las Dos Ruedas y hoy les vamos a contar conjuntamente con Michael en qué se renovó esta Honda CB500X. Es correcto, vamos a ver esas nuevas características que van a estar súper geniales. Vamos con el intro de esta motocicleta. Bueno muchachos, de esta motocicleta el motor sigue siendo el mismo motor que su predecesora, con un motor de... Tenemos un motor de 471 centímetros cúbicos que cuenta con doble cilindro, motor bicilíndrico con 8 válvulas y doble árbol de levas en su cabeza de fuerza. Y este motor cuenta con 47 caballos y 43 newton metro de torque, es un motor de 6 velocidades y la compresión es de 10.7 a 1, lo que traduce que es un motor que para su mejor funcionamiento es con gasolina extra, para que lo tengan ahí presente muchachos. Así es, y la refrigeración no se les olvide que viene también por líquido, con líquido refrigerante. Eh mis perros viejos, si les va gustando este video, recuerden, suscríbanse en el canal, en serio con esto me ayudan un montón, active la campanita de notificaciones para que le notifique de todos mis videos, déjenme un comentario y un like y sigamos viendo el análisis de esta CB500X y sus nuevas mejoras para este nuevo modelo. Bueno mis perros viejos, uno de sus principales cambios es la suspensión. Cambió de una horquilla telescópica convencional, ahora viene con una horquilla telescópica invertida de la marca Chogua. ¿Cuál es la gran diferencia en este caso perro viejo? Y es que la anterior versión contaba con esa suspensión de tipo tradicional ajustable en la parte superior, tú la podías ajustar la precarga dependiendo del terreno donde ibas a estar. Ahora eso cambió y tenemos una suspensión que como tú lo dices es invertida, pero es totalmente fija, o sea ya viene con una precarga estipulada estándar. Sí, fija, listo, ok. El grosor es de 41 milímetros igual que la versión anterior. Y tiene el mismo espacio de recorrida. Ok, entonces para que tengamos ahí presente que el primer cambio notorio de la motocicleta es la suspensión. Es correcto. Bueno Michael, pero se nos olvidaba algo muchachos, la suspensión trasera de este modelo no cambió, sigue siendo la misma que su predecesora. Viene un monoamortiguador ajustable en precarga en cinco posiciones y es un tipo Prolink. Entonces la suspensión sigue siendo igual de generosa que en su versión anterior. En esa versión no cambiamos nada. Bueno perro viejo, y como estábamos hablando de la parte de arriba de nuestra suspensión, bajamos a una de las partes que más ha gustado en este nuevo modelo y es que ahora contamos con doble freno de disco en la parte frontal. Y esto pues ayuda muchísimo al tema del frenado en emergencia. Hace que la cabrilla sea mucho más estable al momento de frenar brusco y así pues obviamente mucha más seguridad para el conductor. ¿Qué es importante resaltar? Tenemos un disco de 296 milímetros con mordazas de doble pinza. Quiere decir que trabajamos cuatro pinzas en el freno delantero y es importantísimo aclarar que venimos con sistema de ABS de doble canal. Todos los dos frenos de adelante con el freno trasero. En el freno de atrás contamos con un disco de 240 milímetros y sigue siendo el mismo que la versión anterior. Viene con una pinza mordida por un solo pistón. Pero en combinación con el freno delantero, sí o sí, mejoró muchísimo la frenada en comparación a la versión anterior, ¿no? Ahora es más contundente. Es correcto. Y seguimos con la firma de Nissin en ambos frenos. Que eso es muy bueno. Buenísimo. Entonces, segundo cambio, muchachos, para la CB500X, el frenado. Bueno, perro viejo, parte primordial también, nuestras ruedas de la motocicleta. Esas no cambiaron, ¿no? No, no tuvimos ningún cambio. Seguimos contando con la rueda delantera de 19 pulgadas, el rin, y un rin trasero de 17 pulgadas. Seguimos exactamente con la misma configuración. Recordemos que los rines de esta motocicleta son en aspas, las llantas son marca Dunlop, y el labrado la hace, yo pensaría, que como un 60-40, pero 60 asfaltada. Porque esta motocicleta es más enfocada a lo que es turismo por asfalto y no tanto por off-road. Bueno, muchachos, en cuanto a las dimensiones, en cuanto a la altura, a la proporción de la motocicleta, sigue siendo la misma. No cambió. Pero estos cambios, lo que fue el freno de disco, que ahora doble disco, y la suspensión, tuvieron un efecto en el peso de la motocicleta. Este modelo cambió, pasó de 194 kilogramos a 199 kilogramos, subió 5 kilogramos, en cuanto a las dos primeras mejoras que vienen en esta nueva CB500X. Esto se da también, pues como lo dices, perro viejo, basado en esos cambios, y obviamente que esos beneficios que vamos a tener, pues así mismo van a generar ese porcentaje de peso adicional. En cuanto a los demás apartados, lo que es, por ejemplo, el asiento, sigue siendo el mismo asiento, los mandos son los mismos, el tanque de la motocicleta, su volumen es igual, la cúpula viene siendo la misma, lo que es su tablero y sus funcionalidades, es igual a su predecesora, en sí no tiene más cambios esta motocicleta, solamente, pues como para retomar ahí el tema, suspensión, los frenos, y unos nuevos colores que son más llamativos y más interesantes. ¿Cuáles son, Michael? Bueno, en ese caso contamos con el nuevo color rojo con negro, que viene bastante bien combinada, que es la que están viendo en nuestra parte de atrás, ahora también contamos con un color negro con verde, y por último, es muy linda, la verdad, a la gente le gusta muchísimo, ahí deben estarla viendo en este momento, y por último, tenemos un color negro mate, tenemos esos tres nuevos colores en la referencia. Recordemos igualmente muchachos, que esta motocicleta, toda su iluminación viene full LED, como no podría ser de otra manera, para los tiempos que corren, porque es una motocicleta 2022, pero es perfecta, yo por ejemplo, tengo mi XR, estoy contento con ella, pero si quiero dar ese escalón a la mediana cilindrada, sí o sí, una de mis opciones es esta CB500X, por potencia, por prestaciones, por sus bondades de viaje, por su motor sereno, mejor dicho, es una de mis opciones para ese cambio. Michael, recuérdanos porfa, ¿qué precio tiene esta CB500X? ¿En qué modelo viene actualmente, para la fecha de grabación de este video? ¿Y cuál es su garantía? Bueno, en este momento contamos con un valor, por precios sin documentos, de 42 millones 990, adicional a eso, estamos contando todavía con el modelo 2022, ¿sí? Y cuenta con una garantía de un año, o 20 mil kilómetros, lo primero que eso sea. Es importante aclarar que en estas referencias, pues la cantidad en garantías es muy baja, ya que la marca, pues se enfoca precisamente en tener un buen resultado, en cuanto a calidad. Entonces ya saben muchachos, si ustedes, al igual que a mi personal, les llama la atención este modelo, acá en Villavicencio, la encuentran en la tienda Onda Drin Llanos, Michael, regálanos la dirección y un número de contacto, por favor. Recuerden que nos pueden encontrar en la calle 35, número 2140, ahí al ladito del cementerio central, y pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, Onda Drin Llanos, Instagram y Facebook, y por medio de nuestro contacto corporativo, el 322-601-5905. Listo muchachos, no quería contarles más, no me quiero alargar más, solamente la renovación que tiene la CB500X, en este nuevo modelo. Recuerda, suscríbete al canal, déjame ese gran like, deja un comentario, yo lo respondo siempre. Gracias por estar del otro lado, y Dios los bendiga. Chao, chao. Chao, chao. Chao.